Para el próximo 15 de diciembre se tiene prevista la inauguración de la primera etapa de la avenida Costanera de Asunción. Así lo anunció el ministro de Obras Públicas, Enrique Salimus Arquis, durante su recorrido de verificación de obras en el lugar. Asimismo anunció que en la fecha inicia el llamado a licitación de la segunda etapa de la Costanera. Estamos muy avanzados, 98% prácticamente de lo que le corresponde a estos consorcios, a estas empresas constructoras. Y bueno, así como va caminando, si todo sale bien, creemos que el 15 de diciembre ya podríamos habilitar la avenida Costanera para la circulación de vehículos. Esto va a ayudar mucho a descongestionar fundamentalmente lo que es General Santos y todo el tráfico del centro en gran medida. Pero también hoy aprovechamos la ocasión para anunciar el llamado a licitación para la segunda etapa que es fundamental. La segunda etapa es fundamental porque va desde Colón hasta el Botánico y creo que eso empalmando con otras obras que estamos haciendo a nivel de la ciudad de Asunción, creo que va a alivianar bastante el caos del tránsito que tenemos. Y por otro lado también mencionarles que está en pleno proceso ya de ejecución todo lo que sea equipamiento, es decir, el hermoseamiento de la playa en sí, el empastado, los baños, bancos, eso estamos hablando de un plazo de marzo aproximadamente. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para BCTV Verónica Burgos.